El hombre que tenga es el... Para... Especialmente para nuestros amigos y colegas del Palmera Show. Vamos, doña Tudice, me voy. Pa' Carolina, algo sabroso para que bailen. Y dice así... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y dice que ya no puede. Por eso ya se ve. 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 Y eso lo dijo... Por eso ya se ve. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!